Muchas bendiciones amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo. Mujeres, del 16 al 31 de julio de 2017, presado por los cielos, certificado por los acuerdos 8 de basto y 8 de copa. Serán los cielos los que se presarán para usted y con respeto a dichas tres cartas les certificarán la información. Pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes para todas las damas. Tres aspectos astrológicos que hemos desarrollado y vamos a explicar para ustedes con mucho respeto. Sol en casa 4, el poder personal se incrementará y tendrás escudo para mostrar toda tu grandeza. Sol conjunción Marte, tendrás la capacidad para impactar de una forma contundente porque sentirás la corona celestial. Sol cuadratura unano, las adversidades serán superadas debido al poder de tus brazos ya que sentirás la visión de vida para crecerte. Leo mujeres, vamos a prepararnos para recibir el mensaje para nuestras apreciadas damas de Leo. fortaleza personal Leo, capacidad para levantarte de las caídas rápidamente tendrás ese ímpetu para levantarte inclusive cuando a nivel laboral llegue la bota a pisarte por la espalda sabrás levantarte nuevamente y decir todo está bien y continuar hacia adelante. Tiempo muy bueno para, te sentirás con mucho deseo de portar tus mejores joyas, tus mejores gargantillas, tus mejores cadenas, tus mejores arcillos. Sabrás cuidarte de la lluvia muy bien y eso lo expresa la oscuridad del 8 de copa. El 8 de basto está hablando ya de lo que es la pisada de la bota a nivel de jefes, ok, en la espalda para intentar doblegarte y hacer lo que digan y que no se imponga tu mente, tu idea, tu ideal sino más bien la idea de otro, ok. Y eso en verdad tendrás que manejarlo muy bien con tu mente muy abierta y tu inteligencia bien conectada con los cielos. Mucho manejarás muy bien lo que es el cuidado de tu higiene bucal, tu higiene personal, tu limpieza. En verdad te conectarás con las mejores fragancias, ok. Inclusive podrás combinar fragancias florales en la bañera, en el baño, con tus mejores perfumes y eso, wow, dará una imagen, una fragancia resultante muy impactante que llamará la atención. Especialmente si sales a pasear a centros comerciales o cines, eso llamará verdaderamente la atención a aquellos que te observen y sobre todo que capten tu fragancia. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, excelente damas, recuerden este fue el horóscopo Leo, especial damas. Estoy para apoyarlas y apoyarlos cada día desde... Porque este fue el horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.